Música Hey, que pasa muy bien, aquí Voskassel comentando y estamos en un nuevo video en el canal Y estamos en la serie mas fascinante que la humanidad ha conocido jamas Estamos en mundo mods, Farm Edition Artic, estoy emocionado, muy emocionado Pero, porque no me haces daño, que ha pasado, tengo una cacho armadura que ni siquiera recibo daño de los puños Exacto, eres tan poderoso que, cuidado que yo tengo una pedazo de... Que tu si Yo tengo... Oye, 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 donde esta mi hacha A ver, a ver, tampoco hace falta que te equipes aquí ¿Donde esta mi hacha? Me voy a dejar aquí un motor Pues no se, pero teniendo tantas espadas, Carlos, yo creo que no hace falta el hacha Si, si, pero mi hacha es mi hacha, tío, no se donde la he puesto Hola, hacha, hacha Se ha perdido No, nada, la habré dejado abandonada por algún cofre Como hago siempre, pero Artic, hoy es un video muy importante Tan importante como que incluso podrías bajarte el volumen de los cascos para que no me oiga Pero... Madre mía Pero... Solo lo que pasa contigo, yo no entiendo Ah, porque voceo mucho Por cierto, también te voy a decir una cosa Y es que yo no voy a decir nada Pero yo no me perdería tus vídeos de MundoMods Porque me han comentado que en la descripción de tus vídeos hay un sorteo Hombre, si no hay No puedo decir nada porque va en contra de las leyes dinámicas del mundo Pero yo iría porque hay un sorteo bastante interesante Pero Artic, hoy ha llegado el día Un día que todo el mundo ha estado esperando durante siglos, siglos, milenios, milenios Y sobre todo, varios episodios de MundoMods Incluso me atrevería a decir que 10 o 20 episodios Hoy... O más O más como poco, sí Hoy alguien va a regresar Hoy vamos a ir a buscar a alguien que se ha ganado el corazón de cada uno De la gente que ha visto los episodios de MundoMods Hoy vamos a rescatar a la cabra De MundoMods ¡A la cabra! ¡A la cabra! ¡A la cabra! ¡Mira, mira el loro, chaval! ¡Yo me voy volando! Vale, pues sí, chicos Habéis oído bien Hoy vamos a rescatar a la cabra ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Ibas a decir algo? No, no, has dicho vale Y yo, ¿vale qué? Vale Y tú, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y entonces se ha parado todo Ah, bueno, pero no te preocupes Porque ahora retomamos el momento épico que iba Vale, a ver cómo iba ¡Vamos a rescatar a la cabra! Y lo haremos hoy Así que, chicos Reventad el botón de like Para que os sigamos haciendo casos en los comentarios Darnos ideas, como siempre En la cajita de comentarios Que se agradece un montorazo Porque ya veis que siempre os hacemos caso O lo intentamos Siempre dentro de las medidas que la grabación nos permite Y nuestro conocimiento mental Y nuestra inteligencia Que en mi caso atractivo mucho Pero inteligencia Podría haberme Iguala un poco más el destino Artic ¿Se podría decir que estás recargando Fuel? Estoy intentándolo, sí Pero tampoco te creas que hemos hecho mucho, ¿eh? Buah, pues aquí hay un montón Ya, pero el problema es que no tenemos glowstone, ¿eh? Pero aquí hay que hacer fuel a reventar Y aburrir Así que si ponemos glowstone Lo tenemos fácil A ver, a reventar tampoco Piensa que hay 1800 Y el tema es rellenar 40.000 Bueno, rellenar 40.000 Artic Es que no tenemos Tampoco esto muy bien montado ¿Sabes? Uy, mi conejo y mi gallina Estaban haciendo cosas muy extrañas Tendríamos que montar a lo mejor Un sistema para conseguir blaze Blaze root más fácil O vamos, un spawner un poco más currado Y también es que no hemos ido hace muchísimo tiempo A la trampa de Endermans También te lo digo, ¿eh? Mira si vamos sobrados con el tema de la experiencia Que no nos hemos acercado por allí Vale, pues Artic Yo creo que es el momento De iniciar la expedición Del rescate De la cabra Juanita La cabrita Oh, ya tiene nombre Madre mía Me parece bien También os digo una cosa Iba a probar de solo duplicar Pero no funciona Y es que me estoy jugando la vida Y diréis, Carlos ¿Cómo que te estás jugando la vida? Sí, porque si ahora mismo Yo voy a donde las vacas Cabo Y la cabra ya no está Digamos que a lo mejor se ha mudado O se ha ido No que haya fallecido Que también es otra opción Me vais a matar Me vais a matar muy fuertemente Y eso no me apetece Y con razón A ver, con razón, con razón ¡Ostras, tu chaval! A la primera he encontrado Pero, ¿qué tipo de...? Pero, ¿cómo le has dado justo al sitio? Pero esto aquí es Carlos Pues ni idea, vale Vamos a escuchar Vamos a poner nuestro oído A ver si oímos a la cabra Voy a intentar comunicarme con ella, Artic Me parece bien No contesta, Artic Tendremos que cabar ¡Está viva! ¡Está viva! Vale Pero se parece un dálmata ¿Qué cabra es esta? Artic, tengo... Pero mira, Artic Esto no es una cabra Artic Artic, mira a la izquierda Pone oveja ¿Por qué tiene...? Una oveja es una oveja, tío ¿Qué? A mí me pone Ewe ¿Ewe es el primo de Ugu? Hombre, por supuesto Vale, pues... Primo segundo de Ugu Pues tenemos que llevarnos a la cabra A mí no me deja, Artic No quiero venir conmigo Porque sabe lo que la dice A ver, es que tú no sabes A ver Vale, ya está Vale, Artic Tenemos que subir No puedes hacer esto A ver, pero... No ¿Pero puedes lanzar a la cabra? ¿Te la has suelto? Vale, muy bien Buen trabajo Tío, ¿por qué a mí no me la deja pillar? No entiendo nada Ya está Aquí Oye, Artic Eres un artista Pues a ver, chicos Mi idea Principal para el episodio de hoy Era salvar a la cabra Que básicamente es esta que tenemos aquí Pero resulta que no es una cabra Sino que es una oveja Así que vamos a meterla con el resto de ovejas Artic Madre mía Se nos está empezando a ir de las manos, eh Esto pronto va a estar petadísimo de ovejas ¿Te imaginas que ahora se la comen? No, no Empieza de... Pero ojalá todos les empiecen a salir estos cuernos así tan raros No, tío, por favor Que son muy extrañas, tío Son unas cabras muy raras Bueno, son unas ovejas muy raras, mejor dicho Pues nada, chicos Como os iba diciendo Mi idea era rescatar a la cabra Y hacerle una granja A las futuras cabras Incluso la que estábamos rescatando Pero viendo que No es una cabra Pues vamos a hacer un girito rápido En el episodio de Artic Eh... ¿Qué te parece? Sí, ya que tenemos esto tan bonito Nos cargamos este pedazo de invernadero Que es horroroso Y empezamos A construir... ¿Por qué te río? No, es nuestro primer invernadero, Carlos Tenerle cariño ¿Quieres conservarlo? No Entonces... Me está haciendo lío siempre, tío Pero tampoco le llames horrible Pobre Que no es tan horrible Horrible no Es de duroso... De dudoso gusto De dudoso gusto Vale Y vamos a hacer otro invernadero justo Igual que ese A este lado Pero esta vez Vamos a intentarlo a hacerlo a toda velocidad Porque ya sabemos como funciona Artic Así que Yo para que veas que voy violento hoy Me voy a activar el shift El shift va a volver, sí Uy, uy, uy Ya está activado, la verdad A mí eso Me da mucha miedo, eh, Carlos Sobre todo haciéndolo tú ¡Hola! ¿Has visto? Todo... Sin problemas, sin fallos Sin fisuras En el plan Vale, por aquí Yo me voy a cargar todas estas verduras de aquí Voy a acabar con el inventario petado de porquería Pero oye Al menos va a quedar limpio Porque vaya asco de plantas Es que es impresionante Yo creo que es que se reproducen Que es el marrón Cada vez salen más o algo Pues puede ser, eh Porque no es normal que nosotros las quitemos Y luego me van a salir Porque si me dices alguna Hombre, si me las cargo todas Deberían de desaparecer, vaya Sí, pero no dejes la mierda por el suelo Porque me petas el Minecraft No, no, no Que la estoy pillando Las narices Vale, a ver Artic Sí que sí Que tengo, mira Tengo 18 tomates 13 uvas Mira, 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 mira Vale, yo Yo Artic voy a centrarme En empezar a la construcción De lo que íbamos He venido a esta casa Porque voy a pillar el pico Que tengo con toque de seda Para así pillar el cristal Ya que lo voy a necesitar En breves Para la construcción de esto ¿Has visto que previsor soy, Artic? Basta Y es que no tengo Soy un genio Vale, así que Pillo esto por aquí ¿Y qué te parece si te doy madera Para que tú vayas colocando Lo que viene a ser La maderita de tal Que es el soporte Ayúdame, tío Quiero ver cómo es Como su Eres muy mala persona Te voy a dar madera Para que vayas haciendo La estructura de nuestro invernadero Y yo voy a ir crafteando A toda velocidad cristales ¿Qué te parece? Vale, perfectísimo Pues a ver He ido a dejar toda la vegetación Esta rara Y ahora colocamos la maderita ¿Es la que toca o no? Es que no estoy seguro No lo sé Te he dado la que tengo Creo que los pilares Creo que los pilares centrales Vamos, los pilares importantes Si son de eso Vale, sí Los pilares de roble Lo son Vale Pues yo voy a empezar A craftear los cristales Necesito cristal Obviamente ya sabéis Que un montón de 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 lápiz lazuli Y también de Tinte verde Que sacamos De los maduditos Cactus Que cuando fuimos a por ellos Hace un montón de tiempo Nos llevamos un montón Y teníamos un stack y pico Que nos va a venir bien Pero dudo que sea suficiente Para Craftear Completamente El tema de De los cristales necesarios Para Para el invernadero nuevo Que vamos a hacer exactamente igual Simétrico Por el otro lado Que me imagino Que si ponemos algo Que no sean patatas O trigo Que es la idea Poner zanahorias Y otras cuestiones Arctic Vamos a tener que hacer algo mejor Un silo más ¿No? Sí Básicamente Lo tendremos que colocar Lo más probable Detrás Del otro invernadero O yo que sé O aquí con estos Pero sería un poco extraño Lo que pasa es que Me va a faltar Mucha tierra Y muchos troncos Ya El tema de la madera Va a ser un maldito rollo Pero bueno No te preocupes Porque ya sabes Que tu inventario Seguramente tengas un hacha Y podrás ir a por madera Vale a ver Cristal de invernadero Tenemos que hacer Tinte cian Así que A tincear A ver Tinte cian por aquí Más tinte cian por allá Y en estos cristales Necesitábamos Uno de madera Vale También Eso es importante Que tengo 17 Con estas novas ¿Qué plantas de estas asquerosas? Artic Es que Las plantas Son como la vida misma Sí Es una mierda Quiero suicidarme A ver Voy a poner por aquí Tinte cian Vale Diez No puede ser Madre mía Esto Vale ya está Yo esto lo he dejado Más o menos bien Ahora toca dormir Pillaré algo de tierra Y creo que más o menos La estructura va avanzando Y estará bien Vale Yo ya tengo Treinta y dos cristales Ole Que bueno Que es prácticamente Todo el material Que teníamos Para hacer cristales Así que espero Que con treinta y dos Andemos un poco cerca Aunque sea Si no bueno Tampoco es muy difícil Porque ya sabemos Cómo funciona Todo el mecanismo este De los invernaderos Así que Lo hacemos todo ágil Los crafteos Yo ya estoy en la cama Maldito ser Digo Agradable amigo A ver Que estáis pillando De la maderita Que quedaba aquí Que no me has dado Si pero es que Me mandas a dormir En vez de seguir yo Haciendo cosas Y tú estás ahí arriba Crafteando Pues lo que se ve En el gameplay Es un tío en la cama Enfadándose Ah que ya estás en la cama Claro Si ya hace un buen rato Bueno hace un buen rato Vamos a tener aquí Un coflito armado Hace tres cuartos de hora Te voy a tirar ajos A la cabeza Si Hola un enderman Lo matamos En medio de la granja Pero por qué me vienes A por mi Tú te vienes A por ti Siempre a saco Chaval Te reviento el pecho Se murió No nos ha dado ni mierda Vale Vamos a ver cómo va Arti Con el tema este A ver Arti Mira 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 Que bonito No ha pillado la tierra Tío soy tontísimo Es que siempre me pasa lo mismo Lo de que es tontísimo Ah no Me voy al TP De nuestro nuevo hogar Ostras Carlos Una cosa que tenemos que hacer Por favor Dime Que lo hice Lo hice Y hay que Hacerlo sí o sí Lo hiciste en tus Directos de Facebook Sí en el directo Pues dilo hombre Que Arti que hace directos en Facebook casi siempre Que yo también estaba siempre Pero ahora se me está complicando la vida Fuertemente Pero bueno Espero pronto poder volver Que sea una vez a la semana Sí Pues te echando menos Siempre me dicen ¿Dónde está Carlos? Yo quiero saber Y tú les dices Carlos es un hombre ocupado Carlos es un hombre Que vive para trabajar Básicamente Yo vivo de trabajar Todo lo que hago Es por un trabajo Hasta construir en Minecraft Si quiero Hombre Por supuesto A ver Vamos a meter Ah esto lo iba a meter yo en los hornos Que casi se me olvide Tío Esto lo noto rarísimo ¿Tienes aún el pico con Con Siltach? Sí Sí Vaya hombre ¿Por qué no va este horno? Pues porque estará funcionando otro Eh Toma Muy mal Necesitas el pico de Siltach Vale Ah no Necesito solo que piques uno desde tierra ¡No! ¡No! No puede ser Suerte que no ha tocado Los hornos Pero suerte Suerte Uy Dios Que yo no le he oído venir Guapo Lo tenías en la espalda Tal cual Ya pero no le he visto venir Ni le he oído Maldito sea A ver Ahora me va a tocar gastar la tierra Te he picado ya tierra ahí La tienes por ahí tirada Bueno está bien A ver ¿Qué pasa Artic? Es que lo tienes todo tío Vale ya está ya está Esto lo tengo Entonces ahora yo lo que voy a hacer Va a ser un hopper Sí Y voy a hacer un bonsai A buenas horas A buenas horas empezamos a hacer el maldito bonsai Yo te lo dije el último video Claro Dijiste No Carlos Es que es muy pronto para hacer esto No estamos No hombre no No estamos preparos Ahora ya pisé la mierda Eso es Carlos Había un comentario Que decía que echaba de menos Cuando yo decía que había pisado la mierda Así que mira Esto va dedicado a ti Aunque no me acuerdo de tu nombre Porque soy un desgraciado por los nombres Pero te quiero Besitos Madre mía Pues Carlos Atención eh Atención Vamos a presenciar como Artic solvente a los problemas What Pero por qué has hecho esto Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada Se rompió Se rompió Se rompió el creeper Hola Bueno pues mira Vamos a aprovechar para hacerlo más grande Vale Madre mía tú Este va a ir aquí Entonces justo debajo va un Un cofre Esto lo voy a colocar así Ahora voy a buscar Un cubo o algo Que hace falta A ver ¿Un cubo para? Cubo, 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 cubo Cubo, cubo, cubo Para transformar una sapling En sapling normal Ah, vale Yo ya he puesto un cofre debajo Vale, perfectísimo Y entonces esto Te va a llenar solo, ¿no? Esto vas a flipar Porque va mucho más rápido De lo que yo pensaba Al principio Vale Pues A ver, ¿dónde maldita sea Está el cubo? Voy a tener que hacerlo yo Manualmente Pues hazte un cubo y ya está Si a veces es más fácil Luego lo descrafteas y ya está Si encuentras otro No sufras, tez Señor Articraft Esto es el descuido No, no te preocupes Así Así Ahora hago El cubo de tierra Le coloco al lado Esto Y ya tengo una sapling Carlos Me parece Ahora vas a presenciar La velocidad De todo esto ¿Tienes bombing en el inventario? De casualidad Eh, sí Pues vente Mucho Venga, para allá voy Pero muchísimo Pero cuando hablo muchísimo Te hablo de un stack y 17 Así que vas a flipar Como voy a conseguir madera Porque voy a estar clickeando Derecho todo el rato Venga, dale que ya Atención ¡Ole! Ya está creciendo ¿What? Que se ha desanglado las hojas Ah, vale En realidad no hace tanto ¿Cuánto estás gastando de bombing? Porque debes de haber gastado un stack ¿No? Ya Un stack Ahora mismo Pues Hemos conseguido 5 de madera Imagínate Vale, esto La gracia Es que esté el solo Claro, claro Esto va haciendo todo el rato Y si hacemos que todos sean cofres Que van pillando los árboles Sí Será impresionante Vale, pues No está mal Vale, bueno De momento me llevo estos 5 troncos Y voy a seguir construyendo la granja Que eso No sea la granja Granja del huerto Que le falta muy poco ya A ver Mientras Hay que tener mucho valor Para que el huerto esté así 1, 2, 3, 4, 5 pilares de 3 bloques Y decir Que le falta muy poco Hay que tener los huevos cuadrados Como los del Minecraft ¿Sabes lo que te dijo? Que ya ni me corto Madre mía Vale Yo me voy a poner a traer la madera A ver, a ver, Carlos Que esto es un momento Verás tú Como en 5 minutos Lo tenemos hecho Tío, en serio Mi internet me va muy mal A ti también ¿Tú me oyes chungo? No, yo te he escuchado bien Pues yo te oigo chungo Ahora a veces Bueno, pero A veces muy pocas También te digo Que para lo que tienes que No, broma, broma MundoMod sin ti No sería lo mismo Sería solo mundo Sí, porque Si tuvieras que instalar Todos los mods ¡Hala! Pues me cago en Estaríamos Pues me cago en tu vida 30 veces Pero y el logo ¿Quién lo hizo? Yo no Pero Yo busqué quien lo hiciera Eso sí es verdad ¿Ves? Artic, yo llevo el marketing Y tú llevas la La Todo Todo Tú llevas todo Todo lo demás Todo lo demás Vale Hay que Es que hay que repartir el trabajo Artic Es que no lo entiendo Hombre, por supuesto Si no, esto no avanza Exacto Vale, yo he ido a por maderita Para que esto vaya un poco más ágil Vale Vale, me parece bien Tampoco necesito más Pero Pues me cago en ti Hugo Ya estoy aquí contigo Vale A ver, ahora falta Ahora falta Escaleras Sobre todo Toma Te he tirado 34 de Tío, es que me va a faltar el internet Voy a meter puñetazos a la gente A niveles astrales ¿Eh? Pobre gente, Carlos No, no, no A mí me da igual A mí me da igual todo ya, eh Yo ya no rijo Carlos es de agresif De agresif boy A ver, a ver Me llamaban He roto sin querer un poco eso Arctic no, nunca No, ya no Me sorprende Vaya graciosito Que tal El Arctic Habrá que quitar los cantos Por cierto, de aquí Pues ya sabes Cuando quieras procedes Tío, estoy pensando Cómo iban las escaleras Pero no me acuerdo A ver, voy a ver si en casa A ver, pues Mira que tienes el otro al lado, eh Pero es que está la mierda De los hilos esos Que me complican mucho la vida De ir de un lado a otro ¿Qué hilos? ¡Silos! ¡Ah! Vale, vale Amigo mío ¿Eh? ¿Qué crees que yo no sé hablar, eh? A ver, por aquí Hacer unas escalerillas Que tampoco es que tengamos muchas Tenemos 48 Pero bueno Para ir tirándonos Da Tatatatatatito Y me voy Al huertesillo Hay que hacer aquí algo grande Una subestación espacial Tenemos que colocar el mal placement De ir rápido a colocar bloques Porque si no Esto se hace insufrible Unos niveles Esto se podía ir de aquí, ¿no? Que frutas Vale, ya está Ya se fue ¡No! No me puedo creer No lo he hecho bien Como nada La vida Digo No pasa nada Pero en serio Que has hecho mal Porque últimamente Haces todas las construcciones Mal No, no Todas Le falta Unos troncos ¿Sabes el problema? ¿Qué? Joder, que mal me vale Me estoy frustrando mucho Vale, sí ¿Cuál es el problema? Hay que cortar todos Ostras, pues sí que estaban mal puestos Vamos Que hay que volverlo a hacer Todo esto fuera Menos ese Están todos mal Porque claro Hay que moverlo todo Uno para arriba Porque no he visto que Había esa diferencia Esta pequeña diferencia Es bueno Es lo que pasa Eres un desgraciado Vale Ahí va Entonces Ahora sí Ahora está todo bien Entonces en principio Con colocar aquí arriba Los de tierra Así 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 Y así Ahora por aquí Un, dos, tres Y luego colocas el de tierra De abajo Y un, dos, tres Y el de tierra De abajo No tengo tierra Vaya Un, dos, tres Y así Pongo dos bloques Y encima los pongo mal Madre mía Soy un fraude A ver esto Es que no tengo ni idea Cómo va A ver esto Tiene que llegar Hasta aquí O sea El resto es exactamente Lo mismo como está hecho No tiene mucho más Entonces Realmente aquí Lo que hay que hacer Es colocar este abajo Y son dos Tierra Dos Tierra Dos Y aquí Hay que ir a por mucha tierra ¿Eh? Uno Para abajo No hombre no Porque una vez está hecho Se puede quitar Y ya está Y recuperas la tierra Y ya está Y la pones en el suelo La que falta es la del suelo Del suelo Si que hay que pillar más Ahí está la cuestión Vale He ido a casa por tierresita Porque si no No conseguimos hacer ese huerto In the life A ver Joder Tengo el inventario Y no hay mierda Estoy muy Hoy estoy muy frustrado Ya veo ya Diven a mí Que tengo todo el inventario Aprendedísima De plantitas De esas A mí es el internet Lo que me está quitando La ganas de vivir Ya Me imagino ¿Por qué no me toca la lotería Y me mudo? Si solo quiero internet Para trabajar más No para trabajar menos Destino por favor Soy retrasado Pero bueno A ver Esto fuera Por aquí vamos a seguir colocando tierra Para que esto quede A la perfección A la altura Necesaria Es que ahora ya va a quedar Uy Ya va a quedar perfecto Espero que así sea Si es que es un segundo ya Porque tenemos casi todos los materiales En mi inventario Para variar Claro, claro No hace falta mucho más Esto por aquí Quito esto Así y así Y vale Queda naturalizar un poco Rellenar los que faltan de tierra Del centro Y el resto Está todo bastante bien Vale Pues Artic Vamos a dormir Antes de que venga un creeper Y nos haga otro cráter Si por favor ¿Qué te parece? Yo creo que es un plan Eso es horroroso Cuando pasa Hola Soy muy vago Y he hecho Creo que últimamente Vamos a cráter por episodio No lo sé Sabía que preguntarle a ellos Que lleva la cuenta mejor que nosotros Pero ojalá sea así La verdad Me molaría bastante Que no me extrañaría para nada Vale Ahí estamos Venga 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 Yo soy súper inteligente Y he venido sin tierra Tienes suficiente tú Para cubrir todo Sí Sin ningún problema Toma Tiene un stack Para que me eches un cable Hola Está aquí ¿Dónde las tiras? Ok ¿Y ya no hace falta? Ah bueno Sí, aquí sí Hay que naturalizar un poco Bastantes Yo soy el experto en naturalizar Carlos Sí, sí El naturalizador El naturalizador El naturalizador Madre mía Pues vaya Vaya envidia Que seas un buen naturalizador Cuando tú estabas Haciendo la carrera De dinos al motólogo Pues claro Tú naturalizabas La de neutralizador Vale Pues A veces me confundía Y aniquilaba gatitos Pero luego ¿Cómo? Los gatitos No, tío Los gatitos Claro, si era neutralizador Un naturalizador Pues una Ostras Nunca se sabe Lo que te espera Carlos En una carrera universitaria Claro, claro A veces neutralizas Y a otras veces naturalizas Así es la vida A ver Por aquí Coloco esto Y por aquí esto Seguimos colocando escaleras Por acá Perfecto Madre mía Ya tenemos Ya está hecho Escaleras tienes todas Las que te hacen No Ni de fly Así que vete Vale, no, no Es que yo tengo unas cuantas Así que voy a colocar Las que van aquí arriba ¿Cómo está hecho esto? Pues tú sabrás Yo no lo sé Porque no lo he hecho yo Ya está Dos Así y así Y así Y así Más cristal por aquí Más cristal por allí Y obviamente Como yo ya deducía Me quedo sin cristal Vaya Me cago en todo lo que hago 30 veces Y 33 también A ver Voy a colocar aquí Escalera Escaleras por aquí Y si no me equivoco Creo que aquí va otro Otro hilero de escalera Así Así que escalera Escalera Esto va a ser más difícil De lo que yo me esperaba En serio Para mí colocar escalera Es el tronco La cosa más difícil del mundo What? Ya, ya Tiene lo suyo Pero lo más difícil Del mundísimo Vale Pues esto Ya está un poco Encaminado Tampoco te creas tú Que falta mucho Simplemente El mayor marrón Es tener que ir a buscar cactus Que ya te digo Yo creo que puedo trepar el árbol Hola, Carlos ¿Dónde estás? No sabía que se podían usar así Tan fácil De escalera Pero no me lo cortes Altyk ya no tiene árbol Vale Así Pues aquí faltarían Unas cuantas escaleras más Habría que colocar esto Vale Pues no tenemos Lo que pasa es que Tampoco tenemos cristal Me llevas al desierto ¿Al desierto? Sí En plan A ver A ver Me llevo Espera, espera, espera No, no Me tienes que llevar Porque los wait points No, son subterráneos Yo tengo el de Nuestra cueva Vale No sé si desde aquí sabes llegar Sí, sí Con que me lleves ahí me vale Pues ya está Vale Pues TP Arctic Y ya si quieres Puedes ir a terminar Escaleras o tal Como veas Si me carga esto Porque claro A ver pues Madre mía Diecisiete troncos Tiene ya el bonsai Es que va a su velocidad Pero Pero va Lo que habría que hacer Mira, ¿sabes qué voy a hacer? En vez de hacer escaleras Es que no tengo O sea, no tenemos la madera Creo, ¿eh? No, ni de coña No tenemos madera Como para hacer escaleras De spruce Lo que voy a hacer Va a ser Montar ya Un Un bonsai Con las Apple English Plus Vale Adiós No había otro sitio Para caer Que justo aquí Estoy retrasado Voy a morir Tío, en serio Dejadme en paz No me pegéis ¿Qué has hecho? Pues poner TParme a donde los asesinos Psicópatas Esos de las narices Vale No pasa nada Ya estoy a salvarte No te preocupes por mí A ver Tenemos que pillar cactus De estos Chicos Que son los importantes Tampoco creo que tenga que pillar muchos Pero bueno No lo sé La verdad A ver Este me lo llevo ¿Cuánto me va a dar usted? Tú sabrás Es que esto no da ni mielda de cactus Da lo mismo este pequeñito que estos Y me ha dado Y solo tenemos seis, ¿eh? En casa Eh, ya Voy a tener que pillar mucho cactus A ver Yo tengo el hopper ya Entonces A ver Este es de Oak Oye, Artic Vale, no tenemos ninguno de spruce ¿Y no se puede plantar en esas cosas de los bonsais cactus? No Vaya ¿Seguro? Bueno, creo No, no sé Una cabra nigeriana, tío En contra ¿What? Sí, son negras Parecen perrillos Parecen un montón Pero me da igual Porque yo no quiero una cabra Yo lo que quiero es a Scaffolding Que desapareció Y nunca Es verdad, tío Maldito Scaffolding Nunca volví a saber nada más de él ¿Y esto qué son? Se han caído de ahí arriba, ¿no? Sí Tío, madre ¿Por qué Scaffolding me abandonó, Artic? Le traté mal Si solo estuve con él unos segundos No le dio tiempo a que le tratara mal Tío, es que no entiendo ¿Por qué me abandonaste, Scaffolding? ¿Por qué? Yo te quería Nadie le ha tratado mejor que yo, eso también te lo digo Probablemente Fueron sus 30 mejores segundos de vida Tú, yo no tengo 7-8 en nada Esto es un desastre Vaya A ver Voy a cumplir tu deseo Y voy a intentar plantar un cactus En lo de los bonsais Vale Estaría bien Sobre todo por si queremos seguir haciendo invernadero No, no va Vaya Es menos a mi mierda Esto aquí Y ale Tenemos el de Spruce Ready Entonces ahora mismo solo me falta Colocarle el cofre Que tendría que hacer Es que esto es una desgracia, eh, Carlos Le he hecho ¿Qué es eso? ¿Es una desgracia? Ya, es un maldito rollo Lo de que no se puedan colocar Pero ¿y por qué no pones un cofre de otro tipo de madera y ya está? De los del Quark Eso iba a hacer Quería mirar si se podían cofres blancos Y sí que se puede Así que con esto Vale Yo tengo ya 32 cactus 33 Pero con esto todavía no tengo suficiente Para acabar el maldito Uy, he visto como cae un slime El maldito invernadero Jolines Y yo quiero terminarlo Por lo menos las cristaleras Vale, me llevo esto Es que faltan un montón de escaleras Faltan muchísimas Entonces ahora, a ver Es que todo lo que podemos hacer es Haber ido a por madera A ver, tengo por aquí estos Vale, yo Tampoco faltan tantas No te creas Vale, guay Tío, que lento es el TP Cuando tienes lag Vale, ya estoy contigo, Artic Claro, que lo lento es el internet No el TP El TP es instantáneo Yo te veo tan pronto como lo pones Quería Quería dramatizar A gestionar Echarle la culpa al pobre Mainkra Exacto Pero no Es mi internet tercermundista A ver, vamos a poner por aquí Esto Sí, Carlos vive en África Vivo en... Sí, sí, yo Soy retrasado Que ya lo sabemos, cojones Qué manía siempre con ser retrasado ¿Qué has hecho ya? A ver, me cago en todo He gastado el Spruce para hacer un cobre Soy retrasado, tío Pero literal Vale A ver, tengo que volver Vale, ya está Todo esto Vale, vale, vale Maldito Creo que puedo llegar, eh A colocar lo que falta Sí, sí, sí Carlos, esto ya está Esto está hechísimo Vale, vale Yo estoy pillando por aquí, Tinte Ya tengo para hacer 21 bloques Venga, voy Y detrás se necesita madera Voy a ir colocando... Voy a ir crafteando los cristales Mientras Artic solventa sus problemas mentales Digo, de madera A ver, por aquí que tengo Nada, aquí en madera Maldita sea ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Y el cristal está aquí Perfecto Mira, que en la magia de deconstrucción Puedo deconstruir también Las saplings Para que sean saplings de Minecraft Amigo ¿Qué te esperabas tú? ¿Que no podías? Pues yo también Que no podías Yo también esperaba que no La verdad, tío Es que me está poniendo muy tilte Lo de tener el inventario petado, eh Me cago en los caquis ¿Para que yo me cago en los caquis? Pues imaginaos Como estoy de cabreado A ver, dejo los huesos Dejo esto Vale, tengo Ulo tú que tengo 30 y pico de tinte Eso es bien, eh Eso es muy bien A ver Los caquis Los caquis Me cago en los caquis, chaval A ver Por aquí esto Maderita Y esto era así Así, así, así Buah, ahora voy a tener un problema De que no tengo cristal Lo estoy viendo venir Que no es la pizla azul y carlos Cojone ¿Qué es esto? Es tinte ciel Voy a intentar transformar los palos En madera oscura Madre mía Yo creo que funciona Jugando a ser dios No, no se puede Solo lo puedo transformar en madera normal Todos nos esperábamos que no se pudiera Pues Arctic, de aquí nos vamos Hasta que esté terminado esto Si dura dos horas el episodio Dura dos horas Pero me niego a dejar otra cosa a la mitad Yo tengo ocho bloques de spruce Que ahora con Mira, cinco troncos he hecho ya El bonsai Pues ya tengo veintiocho de madera Ole, ole Pues yo voy a Yo creo que lo terminamos, eh, Carlos Yo necesito arena Y vengo del desierto y no he pillado Increíble Soy un genio A ver Por aquí tiene que haber arena En el fondo marino, tío ¿Qué fondo marino no tiene arena? Mira, ¿ves? Aquí hay arena Yo aquí Voy a tardar mucho Yo tengo una pala maestra, eh De igual, pero yo tengo el shift Pa, pa, pa Que verdad Tú es que no lo usas Tío, que se vuelven a expandir Todas las microplantas estas Asquerosas Joder No pasa Están por todas partes Ya, es que nos están rodeando Arctic Necesitamos un exterminador De plantas frutales Tenemos un problema Ojalá poder llamar al exterminador Y que venga aquí a reventar todo esto Pero es que no hay que llamar a un exterminador cualquiera Hay que llamar a un exterminador Si no No funciona Vale, a ver esto por aquí Aquí todavía hay cactus Aquí todavía hay cactus Aquí ya no hay cactus Es que meto esto para acá Y nada, poco a poco Este voy a meter madera Para que vaya funcionando Porque si no, no va Y esto a su ritmo Venga, Arctic Tío, es que Voy a por carbón A casa Los cofres estos Arctic Los hornos estos son una mierda Yo lo siento ¿Qué te han hecho ya? Los cofres Los hornos Porque van muy lentos Tío, van muy lentos Ah, ya Pero eso porque tenemos que mejorarlo Carlos Hay que poner más cosas Que hagan electricidad Traer electricidad a casa Poner lámparas Es que nos quedan muchas cosas Que hacer en Mundomot Parece que no Pero fuá Hombre, por supuesto Qué maldita burrada Vale Es que Arctic Esto Esto es muy lento Yo siempre te digo Oye Arctic ¿No crees que deberíamos De mejorar los Los hornos? Y tú me dices No, no Yo creo que no es necesario Con lo que tenemos Nos va bien Y yo Bueno, vale Arctic Si insistes No sé que yo Eso no ha pasado nunca Tienes pruebas de que no ha pasado Porque yo sí tengo pruebas De que sí ha pasado Pero no las voy a enseñar Porque claro Incumpliría la norma De 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 bienes No, de bienes no De información privada Rompería La cadena De tratamiento De la información A ver No hay duda No hay duda Lo sabía Vale, pues aquí tenemos Para hacer más tintecía Y yo creo que con esto Porque tengo 64 y pico Voy a poder hacer 64 cristales No La verdad no No tantos Pero bueno Que yo creo que voy a tener suficiente Arctic Ya es de noche Yo aviso Por si acaso Sí, sí, sí Estoy colocando La última madera Ole, ole The last Maderica pa' ahí A ver Por aquí Y que tengo Necesito madera Y ya está Y que los cristales Se fundan Pues ya está Me voy a nuestro nuevo hogar A dormir A descansar Vale Yo también Yo también Si me deja el puñetero conejo Vale, ya está ¿Qué ha pasado? Ha salido Ha salido como un humo negro Ah, vale No, una antorcha Vale Arctic Yo ya estoy en ello Solo nos falta poner los cristales Para que eso funcione Bueno A ver Efectivamente Nos faltan más cosas La verdad A ver, faltaría el interior Sí, tendríamos que poner los pistones Y un par de cositas Pero bueno Ha sido muerte Ahí está Perfecto Esto por aquí El cian aquí El cian aquí Y el cian aquí Y cristales Por aquí tenemos Que ya te digo También te digo Que yo tengo 10 dispensadores Si haces 5 más Nos podemos ponerlo Fua, ni de coño No O sea Tengo que buscar muchas cosas Muy bien Muy bien Me ha encantado Esto Fantástico A ver A ver ¿Cuántos has dicho? 5 5 Vale 5 de redstone 5 de hierro Yo creo que no vamos a tener Ni cristal para poner Así que tampoco Sufra mucho Bueno, bueno Pero los dispensadores Van a estar puestos Los dispensadores Van a estar puestos Por mi vida Vale, pues nada chicos No creo que nos dé tiempo Como os iba diciendo A terminar el este Aunque dije que no me iba a ir Pero claro Luego he pensado que Si ya tardo 5 horas Que los dispensadores Son con arcos Yo estaba haciendo pistones Claro Pero que haces haciendo pistones ¿Personaje? Madre mía Que personaje más Personaje Es que eres Un mario fracaso A ver Estoy por aquí Y ahora aquí uno Vale, ya tengo 17 cristales No creo que tenga Como os digo Suficiente Pero Si lo vamos a intentar Tan, tan, tan Si no me equivoco Por detrás poníamos cristal normal Así que Y en los laterales Sí, así que tampoco Mucho drama Un, dos, tres Uno, dos Ni de play Aquí otros tres Y aquí otros tres Bueno, pero sabes Se intuye un poco Cómo va a ir esto Aparte que Ahora mismo es primavera ¿Sabes? Tampoco pasa nada Si no está del todo Completado Porque sí que va a crecer igual Vale, por aquí Eran las chismas estas Y un poco más Luego esto lo poníamos A la altura del suelo ¿No? Vale, pues voy a pillar por aquí Dispensadores Pim, 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 pim Vale, nos atacan Carlos Tengo tus dispensadores Vale, pues si traes los cinco dispensadores Los colocamos Y ya prácticamente podemos terminar Dar por terminado El episodio de hoy Aunque no nos ha dado tiempo a terminarlo Sí es cierto que en cualquier episodio del futuro En un minuto lo terminamos sin ningún problema Y todo esto Nos ayudará a tener más comida Y a tener más cosas Para poder alimentar a nuestros futuros animales Y a nuestras futuras granjas Compañero Pum, 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 pum Perfecto Ya lo tenemos Todo completado ¡Ole! Artic Este huerto será grande Pero también te digo Que está demasiado pegado Para mi gusto aquí Está igual que el otro Ya, pero demasiado Porque para venir a coger las cosas Es como muy... Ah, ya Pero bueno Eso tampoco Puedo vivir con ello Así que nada chicos Espero que os haya gustado este episodio Reventad el botón de like Para que haya Más episodios de Mundo Mods Que aunque va a haber todos los días Ya sabéis que hoy en mi canal Mañana en el suyo Pasado en el mío El siguiente en el suyo Como siempre Vídeo diario en cada canal Eh... Alternándose Pues eso Que reventéis el botón de like Que ya no sé qué deciros Que os quiero un botonazo Seguimos casi el conardic Y nos vemos pronto En nuevos gameplays Toma ladrillo ¡Ole! Lo acabo de poner Adiós Vej нас Que os voy a ir Vej Vej ¿Vas Vej 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 Vej